Para ti fue poca cosa, de mi amor tú te reías Con mentiras tú mataste el amor que te temía Hoy tú dices que yo no tengo corazón, que me diste tu amor y pagué con traición Yo de ti recibí la vergüenza y dolor de ser tuya solo por momentos Yo de ti recibí la vergüenza y dolor de ser tuya solo por momentos Para ti solo fui esa tonta que tuviste por momentos Para ti solo fui esa tonta que tuviste por momentos Ingrato, esta tonta, esta tonta se acabó Escúchame Dice lo que intento, clave y mora Para ti fue poca cosa, de mi amor tú te reías Con mentiras tú mataste el amor que te temía Con mentiras tú mataste el amor que te temía Hoy tú dices que yo no tengo corazón, que me diste tu amor y pagué con traición Yo de ti recibí la vergüenza y dolor de ser tuya solo por momentos Yo de ti recibí la vergüenza y dolor de ser tuya solo por momentos Para ti solo fui esa tonta que tuviste por momentos Para ti solo fui esa tonta que tuviste por momentos Para ti solo fui esa tonta que tuviste por momentos Para ti solo fui esa tonta que tuviste por momentos Para ti solo fui